¡NOOOO! 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 Yo me voy a molar si es que me siento mal que... Usted es la doctora. Mucho gusto, es la doctora. Una pregunta, esta ratita no se estará haciendo la menta para no apagar. No, no, no. Está completamente paralizado por el momento. Quedó pendejo mi primo pero no, no le... ¿Cómo le va a decir eso? No hace nada ratita, son preguntas de rutina, es que a veces aquí no quieren pagar los daños. Vi la camioneta, la dijeron hecha cagada y era rentada, no m*****. Eso no me lo contó el pibu, pero ahorita no puede hablar, no me va a decir ni m*****. Yo nomás manejé y no tuve la culpa. Ah, entonces usted es el bueno. No, no es cierto. Yo creo que no, pero mi primo es el que sabe pero ahorita no. Ya vio cómo está, la doctora dice que lo tiene que revisar. Eh, no, no, efectivamente no se mueve. Creo que le dolió eso, no lo toque mucho mi primo. Por favor, no, no, no tocan al paciente que no sabemos cómo va a reaccionar, tienen que esperar. No vayan a hacer nada malo. Ahorita que nos saquen de aquí a la verga, nos vamos a ir a pasear a la verga primo. Aguante, aguante, te le van a dar otras como 500 inyecciones y tres piquetes de culo para que lo aliviane. Ya salieron los resultados. En los resultados, eh, salió que tiene un trastorno en la cabeza de corto plazo, ¿cierto? No va a poder recortar muchas cosas, pero eh, puede que con el tiempo puede estar recordando algunas cosas, así que yo aconsejaría que lo llevaran a sus sitios, no sé qué, que le den pistas de de quién es y todas las cosas. ¿Pero ya me lo puedo llevar? Para que empiece, solamente falta una sola inyección que ahorita le vamos a poner para que puedan, para que reaccione un político a ver si va mejorando con el transcurso. Sí, tiene cara de cocodrilo, a lo mejor una línea y se levanta el perro. Ok, bueno, vamos a poner la inyección por acá en la espalda. ¿Qué está diciendo? Ah, es que me urge que me paguen, entonces entre más rápido se levante, en corto se arma este pedo. Nada, mi primo ya no tiene dinero. Ok. Ahí medio reaccionó un poquito, no sé si me ayudan con una silla de ruedas ahí, para que se lo puedan estar llevando. ¿O lo estiramos? Sí, pero lo vamos a ir bajando. No voy a caer primo, si no va a quedar más pendejo de lo que está. Le aconsejo que lo traten con cuidado, ¿cierto? Porque puede que no esté acordándose de muchas cosas. Ya espétale, hijo de su p***, va bien. Vámonos a la bench, primo. Vamos a ir a que recuerde a la gente. Ahorita va a recordar a ese viejo verga, al primo. Nuestro primo chiquito. Ok. Ah, por lo que veo en este lugar, va a entender que tiene mucho c***, ¿no? No le pasa nada, si ese güey desde chiquito era mañoso, era mañoso, era mañoso. No, no, no. 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 Ey, la enfermera, la enfermera, por favor. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme, la enfermera. Ni siquiera pienso. Sí entiende, ¿no? Sí me entiende. Pues más o menos, fue como un nene, güey. Más o menos, güey. Ahí está la canción del primo. Me gusta eso, mira cómo se pone esto. Mira, ¿qué es tu canción? Mira, ¿qué es tu canción? Sí, mira, se mueve. Mira. Juega. Un cabezazo, un cabezazo. Ahí te va. Hombre, no va a dejar más. Opa, tarado, güey. Tanto golpe en la cabeza. Ta, ta, ta. Apenas empezando a... No, claro. Yo lo quiero llevar con las p***, primo. ¿Verdad, primo? Ah, pues vamos. ¿Quiere jugar? ¿A la portería? Ajá. ¿Quiere meter un gol a Ander? Sí. Ahí va. ¿Vas a decir cómo es lo que la pateas? Ahí va, ahí va. ¡Ah, la p***, 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 es una p***! Vamos por la p***, a la p***. Yo creo que ya no se le para a este compa, eh. A camarada ya no se le va a parar, yo creo. No, dejó de venir y pues la neta sí me preocupé. De hecho, la clienta acá, mi muchacha, la ahorita ni los traje un chingo, pues porque era el que le pagaba. Pero pues no. Esto trajimos para ver si recordaba un poco de esos viejos tiempos igual y lo estimulan un poco. Yo creo que lo deben estimular un poco igual y ya, siente por allá va. Ítima vez que vino, yo me acuerdo que a este güey lo vinieron a sacar de los huevos. Vino su vieja por él. Nah, pero ahorita lo que necesita es hacer una estimulada, a ver si siente porque ni las patas siente. No, mire, ire, usted viene en buen momento, ¿sabe por qué? Porque, ire, ahorita acabo de implementar unas p***, pero son p*** para discapacitados, para que vean que aquí nos discriminamos, compadre. Cállame p***. Cállame p***. Es mañoso el viejo. Es mañoso el viejo. Es mañoso el viejo. Es mañoso el viejo. Ay, perro c***o. Veo que se está demorando mucho la recuperación. Entonces tengo una inyección que podría estimularlo para que evolucione mucho más rápido. Y es muy caro eso. No, pero yo soy el guano aquí. Es muy caro eso. La inyección solamente funciona con una autorización que se van a tener que firmar, que se hacen responsables de cualquier cosa que les pueda pasar. Así que... Agárrese plomo de la p***. Después de esto, no me hago responsable. No se puede mover. Pues yo digo que ya nos vamos y lo dejamos abrir. Primo, ¿estás bien? ¿Quiénes son ustedes?